Buenas tardes, buenas tardes, sol de la tarde, jueves, pre-fin de semana, y llueve. Buenas y santas sean las de Dios. Tarde plomiza, diría Jorge. ¡Pos hombre! Plomiza, está plomiza y gris en la tarde. Y quizás está gris por más de una razón, entre ellas esto de la tensión que existe en el país en torno a Loma de Miranda. Me gusta ese español castizo. Son de Jochi y Santos, espérate que hay que dar crédito. Joder. Los de estar de plomizo y del dejo, el dejo y el de estar de plomiza son de Jochi. El tío es una joda. Celebremos que la República Dominicana clasificó al Mundial. A la segunda ronda. A la segunda ronda. A clasificó. Hay partidos, hay países que salen, nosotros vamos a un segundo nivel, vamos a jugar dentro de un rato con Turquía. Con Turquía. Ese es un tremendo partido. Bueno, y que no nos toque más. Turquía le dio una gran batalla a Estados Unidos. Y que Estados Unidos no nos toque por estos días. Bueno, bueno, bueno. Es una zurra. Es una zurra. Pero, pero si la tarde está gris. Cuando tocan estos. Si la tarde está gris. Los que están de aquel lado del charco es una zurra. Está lloviendo y es por ti. Que por lo menos en esta zona de la capital, ya pasado el mediodía, hubo una lluvia así como que repentina. No, una lluvia, no un diluvio repentino. Porque llovió bastante. Debiéramos abrir las ventanas, ¿verdad? Porque la tarde está gris. La tarde está llorando y no es por mí ni por mí. A ver qué trae la tarde además de lluvia. Pablo Maquine. Bueno, bueno, los desconocidos protagonizaron este jueves en los alrededores de la UAS. Quema de neumáticos y obstaculización de las vías en toda la zona. Esto es una protesta por Roma de Miranda. También se ha protestado mucho a través de las redes sociales. Los estudiantes suasdianos se quejaron y dijeron no entender los motivos de la protesta que lleva en tranquilidad a los que están tomando clases. Esto es porque los abanderados son unos señores encapuchados que no se sabe si son estudiantes de la universidad o delincuentes que van a causar disturbios frente a la universidad. Al menos los grupos estudiantiles formalmente, todos, incluida la federación, se han desligado de esos hechos. Yo me enteré de Carambola, de ese incidente, porque intenté pasar por los alrededores de la UAS y tuve que desviarme y tomar un atajo. Digo, un atajo, no, al contrario. Tuve que tomar un camino más largo. El atajo era la UAS. Tuve que tomar un camino mucho más largo para llegar desde el este hacia el oeste, pasando por el entorno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mientras que la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas cominaron a Winston Rizik Rodríguez, presunto cabecilla de una red de narcotráfico, a que se entregue a las autoridades para que responda por una serie de cargos que se le imputan, incluido el tráfico de drogas, lavado de activos y porte ilegal de armas de guerra. El Procurador Francisco Domínguez Brito y el Presidente de la Dirección NCD Mayor General Julio César Zufrón hicieron el llamado a Rizik durante una rueda de prensa en la que mostraron todas las armas que les fueron incautadas durante varios operativos realizados ayer en sus propiedades. Rizik pedido una extradición en una ocasión por Estados Unidos. La Suprema determinó que no. Estaba fuera de plazo la solicitud. Hubo la muerte de un joven profesional que distribuía tarjetas para su matrimonio que lo confundieron con Rizik, a los sicarios que lo ordenaron atacar a Rizik. Y luego se habló también de enfrentamientos de Rizik con un ex jefe de servicio secreto y otras personas que, por cierto, terminaron con la muerte de ese señor, el señor Moncho Enríquez. El Falpo denuncia que un atentado contra uno de sus principales dirigentes en San Cristóbal, el Frente Amplio dice Caligados... Pero de aquí hubo un lapsus intrimendus de la redacción. Pero no brutus, ¿no? No, no. Es que dice alegados desconocidos. Es un vicio de alegaciones. Atentaron contra su principal dirigente en San Cristóbal, Pablo Esteves, al que le quemaron su vehículo en la madrugada. Responsabilizó de cualquier cosa que pueda ocurrirle al alcalde, Mondesí. Mondesí, la escuché por televisión diciendo que él es un hombre de paz, que todo el que le conoce sabe que es incapaz de hacer esto y que ya en otras ocasiones le han acusado de atontar contra otras personas, desligándose de esa denuncia que hace el Falpo contra uno de sus principales dirigentes en San Cristóbal. Le han caído los palitos. Bueno, nos vamos ahora a una información que ha ocurrido en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, en el país tenía muchos seguidores y de una u otra manera estábamos atentos al proceso, a la evolución de Gustavo Cerati, el rockero que luego de cuatro años en un coma fue declarado muerto en la mañana de hoy. Los médicos dicen que murió como consecuencia de un paro respiratorio. Recordemos que la última vez que este rockero, que Gustavo Cerati subió a escenario, fue el 15 de mayo del año 2010 en Caracas, donde se presentó como parte de su gira Fuerza Natural. Tras el concierto, aún en el escenario, este se desvaneció a causa de una reducción del flujo sanguíneo en el cerebro. Y bueno, hasta hoy, bueno, hasta hoy no, nunca despertó. Hoy fue declarado muerto cuatro años después. Y Vinicito dice que la sentencia del Tribunal Constitucional prohíbe la explotación de Loma de Miranda. Bueno, es chiquito. El diputado Castillo Semán recordó hoy que el Tribunal Constitucional estableció a través de una sentencia la no explotación de Loma de Miranda. A través de una nota de prensa, el legislador señaló que la sentencia 167-13 del 24 de septiembre del 2013 establece claramente la supremacía de los derechos de preservación del medio ambiente con carácter supranacional para justificar su decisión de prohibir la explotación de Loma de Miranda, decisión que puso fin a un proceso constitucional de amparo en el que formó parte la compañía Falcon Bridge. Vinicito, deja pasar una, por favor, a propósito de Loma de Miranda. Vamos a la UAS. Sobre el mismo tema, Luis Abinader expresó su desacuerdo con la decisión del presidente de la República, Luis Abinader, de observar la ley que declaró Loma de Miranda a Parque Nacional y censuró que durante meses el primer mandatario se mantuviera como un simple espectador de ese debate sin enviar ni una sola señal sobre la posición que finalmente asumió el gobierno. Dijo que con su actuación indiferente o vacilante sobre un tema que se debatió de manera tan intensa durante varios meses, el presidente Medina le hizo creer a la opinión pública, al Congreso y a su propio partido que estaba de acuerdo con el consenso general a favor de la conversión de Loma de Miranda en el Parque Nacional. La Universidad Autónoma. Para luego sorprender al país con una reacción repentista que nadie esperaba. Repentina debe ser. Wilson Pérez desde la Universidad Autónoma. Buenas tardes, Wilson. Gracias, Cristian. Buenas tardes, nos encontramos aquí en la alma más de la esquina Correa Isidrón, en los alrededores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde todo es de absoluta normalidad. En estos momentos las clases se están desenvolviendo sin mayores inconvenientes. Como ustedes saben, en la mañana de hoy varios encapuchados estaban incendiando gomas en los alrededores de la universidad y fueron, la policía nacional intervino rápidamente poniendo corto a la situación. Estas personas encapuchados que se denominaron un grupo de defensa popular de los estudiantes, poco conocido este movimiento aquí por nadie, pero esa fue la denominación que algunas personas dijeron que tenían ellos. Inmediatamente la policía llegó, fueron replegados, y entonces hasta estos momentos ellos no han aparecido por aquí, la presencia policial es nula, y la docencia se está llevando a cabo con completa normalidad. El rector de la universidad llamó a los estudiantes que acudan a la clase y que no hay mayores inconvenientes en cuanto a la docencia hasta estos momentos aquí en los alrededores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias, Wilson. Gracias, Wilson. Tranquila, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y qué bueno. Y uno espera que a esos desconocidos, a esos encapuchados, se les pueda someter a la justicia, que nunca ocurre. Si no son estudiantes y son delincuentes que van a inquietar y a molestar, se les debe someter a la justicia. Miren, jóvenes, escúchame, jóvenes. Los Castillos ahí están en desacuerdo, porque recordemos que hace unos días el ministro de Energía y Minas, Pelegrín Castillo, planteó que el presidente observara la ley que declara Loma Miranda Parque Nacional, que incluso le dijeron horrores a Pelegrín y solicitaron su destitución a algunos legisladores y políticos. Sin embargo, al final, el presidente adopta esa postura, y es ahora Vinicio Castillo Semán, el que dice que hay una sentencia del Constitucional que impide la explotación. Yo decía cuando Pablo leía la nota a Vinicito, deja pasar alguna, porque el Congreso legisla, dicta una ley y el presidente la observa completa y dice que no se toma una decisión y es lo que acepta el Congreso. Ya la Cámara de Diputados no tiene que conocer de la observación porque ya cayó al aceptar el Senado, que fue la Cámara que le mandó al presidente y el presidente devuelve a la Cámara que le envía. Cayó con la aprobación que se hizo, la aceptación de la observación presidencial, solo con el rechazo de tres votos en el Senado, Amal Arista y Castro, del Partido Reformista, Sonia Mateo de Ajaón, PLD, y claro, el senador de La Vega, Euclides Sánchez. El ordenamiento territorial es lo próximo. El presidente en su carta decía que esperen que el Ejecutivo dicte y al Congreso que le acompañe en la discusión y en la elaboración, en la discusión de una ley de ordenamiento territorial y que luego se pase a discutir todo lo que tenga potencial minero en la República Dominicana, incluida Loma Miranda. ¿Tú crees que tiene sentido, un apuntito nada más a este comentario que hace Cristian? Esto que señala Luis Sabinader, que tú casi no escuchaste porque estaba introduciendo a Wilson, dice él que el presidente Medina le hizo creer a la opinión pública, al Congreso y a su propio partido, que estaba de acuerdo con el consenso general a favor de la conversión de Loma de Miranda en parte nacional, para luego sorprender al país con una reacción repentista que nadie esperaba. Si Luis estuviese aquí, yo le pregunto que cuándo y dónde y en qué palabra el presidente hizo creer eso. El silencio. Óyeme, el que calla otorga. No, pero pásalo sin él. En ese caso, el que calla otorga. Pero se lo creyó su propio partido y su propio Congreso. Se lo creyeron los senadores y los diputados. Si se dan cuenta que el presidente iba a salir con esa posición, probablemente no hubieran aprobado el presidente. Luis, Luis, mírame. Lo último que se tiene información es el comunicado de Medio Ambiente y tú estabas aquí cuando el propio ministro vino a este programa y explicó la posición. Pero además, disculpe, aunque se dice que el ministro correspondiente los legisladores del PLD creían, yo estoy convencido, que creían que el presidente estaba de acuerdo. Pero entonces no digas que él hizo crédito porque... No, pero discúlpame. Aunque se dice, Luis, aunque se dice, se dice que el que calla otorga, la realidad es que el que calla, calla. O sea, el silencio es el silencio. Y aunque las palabras... No, pero discúlpame. A nivel de que los presidentes hablan a través de sus ministros... Sí, pero discúlpame. Las palabras pueden, aún tú hables muy claro, las palabras están sujetas hasta la interpretación y hasta lo que se escribe. Pero el silencio es el silencio. Pero además, y por ejemplo, a propósito de esto que comentaba Cristian de Vinicito, porque todas las informaciones que se han colado en los medios de comunicación indican que los diputados, de manera unánime, unánime, declararon a Loma Miranda Parque Nacional. Y Vinicito, el mismo día que Danilo Medina observa la ley, el mismo día, manda una nota de prensa apoyando el veto y diciendo que él, en el hemiciclo, se opuso a que Miranda fuera Parque Nacional. Yo no sé, ¿verdad? Yo digo, bueno, si él dice que él no votó, pues vamos a creerle. Pero todo habla de que fue a unanimidad. Entonces, lo que te quiero decir con el tema de Vinicito es que estos espacios son también atribuidos por, digo, aprovechados por alguno para darse su vitrineo, su asunto, tuve ahí opinar y todo lo demás. Ahora, la realidad es que el presidente guardó silencio, que en las ruedas de prensa con los reporteros de Palacio se le insistió mucho sobre el tema. Y él dijo, vamos a esperar que llegue a mí. Yo respeto los poderes del Estado. Y este país creo que coincide muchísimo en que Loma Miranda no se explote. Y es cierto que el Poder Judicial ha fallado en ese sentido. Es que no se explote. En lo que no hay mayores coincidencias es en que sea Parque Nacional. Mira, hasta la opinión expresada públicamente por el ministro administrativo de la presidencia. Eso te hablaba de que se iba a observar. Probablemente ninguno de nosotros entendíamos. Probablemente ninguno de nosotros entendíamos antes de esa declaración del ministro de la presidencia que el presidente podía salir con una posición de rechazo. Yo lo dije aquí en el programa. Yo lo dije aquí solamente. Y luego que yo lo dije al otro día, perdóname. Pero tú criticabas que el presidente no hubiera fijado una posición. No, 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 no. Lo que te estoy diciendo es que el ministro de Medio Ambiente, es decir, el vocero presidencial del jefe del Ejecutivo, el vocero en temas del Medio Ambiente, planteó una posición. ¿Cuál fue la posición del presidente cuando le preguntaron sobre el proyecto en el Congreso? No, no quiero opinar ahora por respeto. Vamos a esperar que ellos terminen. Ahora, antes de esto, de la genialidad del Parque Nacional, hay una posición planteada que yo, antes de que Bauta viniera, yo la dije aquí, señores Falcondo, a cielo abierto no. Eso que ustedes proponen para explotar Loma Miranda, así no. Así no se puede. Pablo, ¿tú crees que los congresistas del PLD que votaron prácticamente de manera unánime a favor del proyecto de Loma de Miranda, lo hicieron consciente de que el presidente tenía esa posición? O el populismo, el irresponsabilidad. O sea, ellos tenían idea de que el presidente podía rechazarlo y sin embargo lo hicieron. O lo hicieron porque entendían que el presidente no había mandado ninguna señal de que estuviera en contra de ese proyecto. Pero Bauta es el ministro Medio Ambiente y estaba sentado a tu lado cuando lo dijo. A tu lado, estaba sentado a tu lado. Bauta habló para que nadie lo oyera. Pero por favor que tú lees la prensa todo el día. Se publicó en la prensa, la carta se publicó en la prensa. Oye, es verdad, lo dijo como pero... Mire, don Luis, su amigo Luis se equivocó. Cambio y fuera, madre.